Aunque de manera distinta, la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente transcurrió a través de las redes sociales y la virtualidad. Igual que todos los años, va a lo largo y ancho del país, ya que sedes y recintos se unen a esta iniciativa y pues con la transmisión por las diferentes redes sociales de la universidad y las unidades que están trabajando. La agenda inició desde el lunes con actividades en redes, donde lo que buscamos es vincular no solo a la comunidad universitaria, sino a la nacional, puesto que ahora con las redes sociales lo llevamos inclusive fuera de nuestras fronteras. Empezamos con un panel de expertos en la sede del sur, que recientemente fue esa sede de verdad. Este año, la temática versa sobre la biodiversidad. Eventos recientes como los incendios forestales sin precedentes en Brasil, California y Australia, la invasión de langostas en el cuerno de África y ahora la pandemia de COVID-19, motivó a la Organización de las Naciones Unidas a reflexionar sobre la relación entre seres humanos y la naturaleza. Pues nosotros acogemos la iniciativa o la temática escogida por las Naciones Unidas y la amalgamamos con la nuestra, que es el Día del Transporte Sostenible, donde se cierra por lo general el campus. La agenda de la Semana Ambiental incluyó charlas sobre océanos, el cambio climático, vehículos eléctricos, gestión de residuos, microplásticos, pesca sostenible y, por supuesto, la pandemia del COVID-19 y sus repercusiones. Además, hubo concursos y hasta conciertos con Sonámbulo Psicotropical y Perro Zompopo. Ya 46 años han pasado desde que se celebró por primera vez esta importante fecha y, sin embargo, el mundo avanza por una vía de desarrollo que no es de ninguna manera sostenible. Hoy que guardamos la distancia física como una manera de solidaridad social, cultivemos esa responsabilidad en nuestros hogares, en nuestras familias, para que desde los más pequeños hasta los mayores sepan reconocer el peso de sus acciones sobre las redes de vida en las que coexistimos. La Unidad de Gestión Ambiental señaló que también trabajan en una agenda de actividades para el 22 de septiembre, Día Mundial Sin Vehículos.